No duermo, no puedo No duermo No duermo No duermo No duermo No duermo No puedo Porque no puedo No quiero No, no, no No duermo No duermo No puedo No quiero No, no, no Joder No duermo Y si duermo todo sigue No quiero, no puedo joder Quiero descansar pero no se Pienso y doy vueltas Tumbo de lado al otro Mirando al techo, a la cama No hay quien duerma Cobrar cero y trabajar uno Un fin de semana Uno cero Ganas, emana corajina, rima repentina Sale mi retina abierta Ojos, platos, platos, pocos en mesa Búho, mañanica temprano De cierre abertura De ellos a las una Y sin ninguna receta Bus cambiado de lado Como las vueltas en la cama quedao Menos mal que estás tú, mi preciosa Porque estoy feliz Pero no Hoy no puedo dormir Hoy no puedo dormir Y es por todo esto Y es que Y es que Y es que Y es que No duermo No duermo No puedo No puedo No puedo No quiero No quiero No quiero No, no, no No duermo Joder No puedo Cago No quiero No No quiero Me voy a acostar Pero creo que no voy a poder No puedo dormir No sé Qué hacer Ya Pa' cerrar los ojos Y descansar Es que no descanso No descanso Me tiro semanas enteras trabajando El día que descanso de un trabajo En el otro ya lo estoy haciendo Estoy ahogado No puedo grabar este tema que Ahora he grabado Ahora puedo Y por ello lo hago Pero antes no dormía No podía Y ahora No duermo No puedo No quiero No quiero seguir No quiero dormir Y no puedo tampoco Bye No puedo No quiero più Pero since Lo mismo No puso